¿Qué tal queridos suscriptores? Es para mí un placer dirigirme a ustedes como lo hacemos tarde tras tarde a través de videos, en vivos, estrenos y esta tarde nos encontramos en una entrevista muy especial siempre viendo las necesidades de bailarines, combos e integrantes de combo en esta ocasión tenemos a Barbarita, usted la reconoce a ella, yo sé que sí y ella es del combo Los Cumbiamberos y ella pues nos va a expresar una necesidad que está teniendo el combo en estos momentos Barbarita, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes para todos los suscriptores del canal de Balmore Padilla pues aquí siempre echándole ganas al trabajo, dándole gracias a Dios, verdad, día con día porque nos mantiene con salud, con vida, siempre echándole ganas aquí, verdad ¿Cuándo inicia el combo Los Cumbiamberos? Cuéntenle a los suscriptores, ¿hace cuánto iniciaron? La historia del combo comienza así, yo comencé, bueno, mi hermano fue el que empezó a venir acá a trabajar en el combo, inicie con el combo Fiesta, el que era el dueño, el señor que le dicen Cebolla, entonces él comenzó a formar el combo de él que se llamaba Combo Fiesta entonces mi hermano venía y le echaba la mano con la trompeta, verdad, y él con su batería, verdad y luego mi hermano incentivó a ese señor para que pudiera darme la oportunidad a mí después de que yo me quedé sin empleo, darme la oportunidad para que yo viniera al parque acá a cantar, verdad y darme a conocer, entonces, pues yo decidí, verdad, también venir hasta acá al parque y apoyarlo también, verdad entonces fue así como yo inicié en el combo de Cebolla, en el combo Fiesta iniciando acá a inicios de finales de mayo, de mayo del año pasado mayo del año pasado, luego, pues después de todo esto, pues se dieron problemas y todo y pues decidimos retirarnos con mi hermano y pues decidimos formar el combo de nosotros el combo los cumbiamberos y pues humildemente, pues empezamos a comprar con esfuerzo bueno, primero al esfuerzo de él, verdad, gracias a él, pues compró este instrumento los timales, verdad, timaletas, sí los timales, se lo vendieron a él y pues este, así con poquito esfuerzo, pues él logró comprarlo, verdad entonces, este, ahí fue poco a poco, este, iniciando el combo, verdad los cumbiamberos y pues seguimos echándole ganas ya en, a partir de junio pues empezamos ya, este, a darnos a conocer y pues a ver el apoyo de las demás personas de los suscriptores vemos que quejalan gente, hemos visto cuando tocan, les hacen ruedas sí, la verdad que nosotros le ponemos, este, un toque totalmente diferente tratamos la manera de ser diferente, tocar cosas nuevas e innovar, verdad y salir de lo común, verdad sí entonces, por eso nos caracterizamos con mi hermano vemos que usted, Barbarita y su hermano son personas luchadoras como decimos algunos salvadoreños que se rebuscan, verdad usted también hace eventos infantiles, le hemos visto por ahí de Payasita ¿cómo se llama el personaje de Payasita? mi nombre como Payasita es Chispita de Chocolate Chispita de Chocolate de esa manera también, este, voy, voy saliendo adelante, verdad también, después de que me quedé sin empleo pues mi talento no lo dejo, no lo dejo atrás y estoy orgullosa, sumamente orgullosa de lo que soy, de lo que con el tiempo he ido consiguiendo ¿cómo no? a través de los días y el apoyo de las personas más adelante vamos a estar dejando el teléfono por si alguien quiere animar una fiesta infantil también, Barbarita está ahí dispuesta y lista como Chispita de Chocolate, verdad como Chispita de Chocolate cuéntenos, Barbarita sucede algo con el combo, los combiamberos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues, este, se dio las circunstancias que no estuvimos viniendo a trabajar, verdad una, parte porque mi hermano, verdad este, no podía por el trabajo que él desempeña, verdad y todo eso, el horario del trabajo que tenía no podíamos venir, verdad y yo pues, sí podía venir pero sin melodía no hay nada no hay música, no hay nada entonces, no sirve de nada él solamente tocar el instrumento en los cibales como decir en Buensalpadoreña tocar los cuchumbo exacto no sería, no se escucharía nada bien sin tener alguna melodía pero, y usted, ya da la situación, verdad mi hermano decidió retirarse del combo y me... por cuestiones de su trabajo, me imagino por cuestiones de su trabajo, también y pues, también, este, problemas que se dieron ok, entonces, este, ya decidió retirarse y, este, me dijo de que ya no quería venir acá al Parque Libertad y pues, eh, yo me sentía desmotivada la verdad incluso bastante triste por la misma situación de que yo ya, este, he tomado un gran cariño acá a lo que es el Parque Libertad sí, a lo que es el Parque Libertad las personas me han tomado un gran cariño un gran aprecio, un gran respeto porque el respeto se gana el cariño se gana y pues, es lo que yo he podido he aprendido a ayudar a las personas en lo que yo he podido y pues, eso se gana con el tiempo Barbarita, al retirarse su hermano ¿qué pasa con los instrumentos? porque sabemos que son de él, ¿verdad? sí, la verdad es, eh, él me dijo de que quería llevarse los instrumentos porque los quería vender quería venderlos y proponerlos para sacar el dinero que él había invertido entonces, eh, yo con él llegué a un acuerdo he hablado con él, ahorita he llegado a un acuerdo para decirle de que me espere hasta para el fin de semana para poder, eh, pagarle lo que es lo que envió por los instrumentos le dije que el domingo el domingo yo voy a hacer un evento voy a tener un evento como payasita acá mismo en San Salvador y que de ese mismo dinero pues, yo le iba a pagar lo que era la deuda que él había cancelado ¿el problema ahorita sería con todos los instrumentos o solo con los timbales? solamente los timbales los timbales en realidad los demás instrumentos bueno, el, el son de los músicos que tocan solamente ahorita lo que, lo que es propio, ¿verdad? propio lo que es el güiro que me regalaron el güiro ahí está el güiro al que yo el que yo toco, ¿verdad? la cuja también que fue donada, ¿verdad? por un suscriptor, ¿verdad? ah, excelente un suscriptor anónimo y pues, gracias al apoyo del suscriptor también pues, pudimos comprar lo que es esa conga sí, ¿verdad? siempre de, de segunda mano ¿verdad? pero, ahí estamos echándole ganas para trabajar no podemos juzgar a su hermanito que quiera llevarse el instrumento porque sabemos que él ha de tener su familia y sus necesidades que cubrir, ¿verdad? entonces, él al no venir a la plaza desea vender el instrumento ¿como en cuanto ando valorado el instrumento? los timbales los timbales bueno, eso cuando él lo compró este por lo el la vida útil que tiene ¿verdad? los instrumentos pues, no le costaron muy caros él él pagó lo que son 80 dólares 80 dólares entonces, estos 80 dólares son los que yo le voy a cancelar a él ¿verdad? sí el día domingo después del trabajo que yo voy a desempeñar yo le dije que el domingo se lo voy a cancelar que me diera ese chance para poder reunir el dinero y poder cancelarle a él sabemos de que si barbarita cancela eso pues, quedaría casi a cero ella porque apenas de un evento que aún no lo ha realizado ¿verdad? barbarita si algún suscriptor de buen corazón dice yo quiero ayudar a barbarita con el combo como los cumbiamberos para que no desaparezca si es posible mejorar algún otro instrumento agregar otro instrumento ¿a qué teléfono le pueden llamar barbarita? si pueden contactarme a mi número de teléfono agregando la verdad el más 503 74 41 64 95 lo repito más 503 74 41 64 95 recuerde queridos suscriptores que de las actividades que aquí se realizan a través de los combos muchos pues dependen económicamente de de estos toques de que son precios populares ¿verdad? un dólar por canción tienen que repartírselo entre cada músico pero así cada uno de ellos va saliendo adelante o tratando de de ganarse la vida de esa manera eh con un dólar por canción ¿verdad? así es entonces ese ese dólarito que que pagan por canción es repartido eh para nosotros eh los 6 combos el 6 6 intrigante prácticamente de ese dólar se salen casi como a 17 centavos a cada uno ya sabemos por eso hay un combo por ahí que ya ha subido los precios ¿verdad? pero se entiende la razón por la cuestión de que pues no se salen a veces con los gastos así es pero nosotros no renegamos eh con respecto a eso ¿verdad? simplemente lo que hacemos es darle las gracias a las personas porque aún más si nos colaboran y pues de esa manera pues nosotros vamos eh saliendo adelante y cubriendo las necesidades diarias porque eh yo puedo puedo decir que eh puedo sostenerme el trabajo de no solamente como payasita también tengo mi negocio mi pequeño negocio en el mercado municipal de Quesaltepeque y pues ah y tu Quesaltepeque ah Quesaltepeque perdón tengo mi pequeño negocio ahí pues de esa manera también eh yo me gano la vida también excelente entonces eh acá los demás eh compañeros integrantes pues también se dedican a lo que es la música y pues también ellos eh dependen prácticamente de eso ¿verdad? y pues vamos echándole ganas siempre y al apoyo que ellos me están dando ahorita también excelente para que el combo continúe aquí pueden ver que Barbarita es una persona luchadora resiliente que se rebusca no solo ve un negocio no solo ve una cosa ella trata de de ganarse la vida pues de diferentes maneras y aquí lo está demostrando ella Barbarita ahorita nos están tocando ¿no? no ahorita no no hemos parado porque nos tomamos este un cafecito ahí un cafecito sí pero pero sí ya hemos ya hemos tocado un par de canciones aquí ahorita este quien nos está echando la mano ahorita con la melodía es Don Noel a veces creo que apoya el combo de Don Irineo ¿verdad? y así y pues por el momento él es quien nos está acompañando con la melodía y en los demás días cuando él no puede venir tiene don Natividad que es el que es el saxofón ¿verdad? es el saxofón así es entonces él nos echa la mano con la melodía ¿qué días pueden hallar las personas acá al combo los cumbiamberos en Plaza de Libertad ¿qué días? de lunes a jueves de lunes a jueves fin de semana no vienen fin de semana a excepciones ¿verdad? porque hay veces que igual cuando yo desempeño mi trabajo como payasita pues por eso razones no puedo venir ¿verdad? al combo ¿verdad? para que todos estemos entonces más que todo de lunes a jueves o viernes en la semana ¿verdad? porque igual también los compañeros a veces tienen otros eventos ellos también trabajan en otro tipo de eventos también siempre en la música y pues cada quien pues nos vamos rebuscando así es bueno vamos a dejar hasta aquí esta entrevista y recuerden queridos suscriptores si en su mano está echarle una mano valga la redundancia a Barbarita y su equipo hágalo ya que ellos dependen al 100 de la música y pues quieren salir adelante así que si alguien le quiere echar esa mano ella deja por último su teléfono nuevamente ahí está su número nuevamente 7441 6495 ¿qué le parece? le vamos a pagar unas tres canciones para oír a los cumpleamberos ¿qué les parece? síganos síganos le vamos a pagar paparita ahí por aquí ahí está ahí está ahí está con ustedes con vos los cumbiamberos Andreita no va a bailar ¿por qué? mando ganas dice como la charanga por la charanga está con vos los cumbiamberos recuerden si alguien les quiere echar la mano no voy a estar agradecido ahí está con vos la baila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!